En el día medio, medio ya habían salido iniciativas de hacer bingo por la ventana, de hacer trapecismo, de hacer puenting desde el balcón de tu casa ¿Qué os está pasando? Estamos gastando las mejores balas al principio, chavales, al puto principio ¡Al ataque! ¡Tengo un amatoma muy grande! ¡Cobarde, que eres un pecador! ¡Cogerlo! ¡A con mi querida! Pues nada chicos, esto es una solución para que no te calocito, le de aquí cañaladita ¡Venga! ¡La viva de agua! ¡Madre mía! ¡Ay, semáforo! ¡Empieza la carrera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se choquen! ¡Se choquen! ¡Se choquen! ¡Se lanting! ¡Galactic primero! ¡Se choquen! ¡Se lanting! ¡Galactic primero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí no está nadie, eh! ¡Aquí no está nadie, eh! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡Oye cerrado! ¡No se ha ido! ¡Y dos de arriba! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don Pocé! ¡Pasó noche a por casa! ¡Por su casa, Dios Pace! ¡Yo sí sí! Para seguir huyendo, soltaré los dones y jamás me rendí Gracias por ver el video